Hola suscriptores de Noticias Bomba. Les invitamos a seguir este canal para que no se pierdan las noticias de última hora. ¿Isabela quedó con rencores? Critican a Isabela Santiago por su actitud en la final de Masterchef. La participación de la actriz venezolana fue bastante polémica durante todo el reality, pues sus compañeros aseguraban que en ocasiones era poco amable. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. En la noche del pasado sábado se emitió la primera parte de la final de la edición 2022 de Masterchef Celebrity Colombia y se revivieron momentos de las pruebas y testimonios de los eliminados. Pero muchos esperaban ver las reacciones de Isabela Santiago debido a que su salida fue un poco dramática. La actriz, de origen venezolano, afirmó el día de su salida que no estaba preparada para quedar afuera e indicó que ella debía estar en la final. Pero, además, en esa oportunidad lanzó mensajes sobre la llegada de varios de los llamados analfabetas del sabor, integrados por los que no tenían mucha idea de cocinar y estaban en un proceso de aprendizaje. En los diferentes testimonios que dio Isabela ante las cámaras, volvió a mostrar que no había superado su eliminación y también reflejó que Ramiro Meneses y Sebastián Tatán Mejía merecían estar ahí, no tanto Carlos Baez y Chicho Arias. Por eso indicó, es muy duro estar acá en la competencia, todavía no he superado este proceso. También aprendí que aprendiendo se gana. Siento que me cortaron las alas antes de tiempo. Aunque era una de las grandes competidoras y así lo dijeron sus excompañeros de cocina, también fue de las pocas que generó conflictos y asimismo los televidentes lo identificaron. Por eso, no fue extraño lo que expresó cuando le preguntaron sobre los cuatro protagonistas de la final. Para mí, las entradas justas son las de Tatán y Ramiro en la final. El resto, la verdad, que no quiero ni siquiera opinar. A pesar de que era un reencuentro, realmente Isabela llegó con la misma actitud que tuvo en su salida, sintiendo que alguno de los analfabetas del sabor no debería estar en esa instancia. Y no solo en las palabras que dio, ya que en varias tomas de las cámaras se le notó incómoda y no se unió a las habituales canciones del grupo. Y sobre la prueba de cuatro platos diferentes para los jueces, Isabela Santiago tiró un nuevo vainazo. Yo tengo la sospecha que un par como que no va a estar a la altura. Para mí, las entradas justas son la de Tatán y Ramiro en la final. El resto, la verdad, que no quiero ni siquiera opinar. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por ver este video.